Hace 10 años, la municipalidad compró un terreno para instalar la planta de gas en cercanías de Malena. Todo el mundo lo conoce, no sé, cuando va a Río Cuarto, dos kilómetros de cruce de San Basilio. A la izquierda, cuando vamos, un predio de dos hectáreas que estaba destinado a instalar la planta de gas. La municipalidad compró ese terreno. Ese terreno, la municipalidad tenía la obligación de incorporarlo, hacer la subdivisión del campo, se lo compró a Remedy. Tenía que hacer la subdivisión del campo para sacar ese terreno, incorporarlo al patrimonio municipal, hacer la escritura y una vez que estuviera escriturado, donárselo a la provincia, con la obligación de que la provincia instalara ahí la obra, la planta de gas reductora, que iba a enviar el gasoducto subsur. Es decir, la municipalidad fue quien compró, la borde después donó 10 mil dólares para que se pagara la obra y la donación era solamente a los efectos de que se pagara la adquisición de ese terreno. Pero el bien debía ingresar al patrimonio municipal. Una vez ingresado al patrimonio municipal, la municipalidad debía hacer una donación a la provincia. Han pasado ocho años. Esta gente que hablaba de la diligencia, de la transparencia y todo lo demás, no hizo nada en ocho años. No hizo nada. Absolutamente nada. No hicieron la subdivisión, no hicieron la escritura, no hicieron la donación. Ahora nos encontramos, de repente, siempre apurados, como hacen ellos absolutamente siempre, y con la menor transparencia posible, porque el gobierno este de la borde, que vino sembrando sospechas sobre el gobierno anterior, pero que en definitiva del gobierno anterior no pudo decir absolutamente nada, absolutamente nada, si, yo se lo he dicho, y se ha comprobado en la justicia, hechos de corrupción en el gobierno, más otros que no nos han brindado los datos para poder aclarar ese error, pero el día que se vayan y le empiece a correr el término de la prescripción penal, yo los voy a denunciar, porque voy a obtener los reinformes. Así que, durman tranquilos por ahora, pero más adelante no van a poder dormir tan tranquilos. Se los digo especialmente por una serie de funcionarios corruptos que hay en el municipio, y que no me brinda los datos del municipio, como se los he pedido personalmente por nota al internet de la borde. Entonces, así suceden las cosas, por ejemplo, cuando vino el plan hábitat, que nosotros, yo te dije a vos, todo lo que sea bueno para Macquena siempre vamos a votar a favor, pero cuando se decidió quién iba a hacer la obra, había que licitar para hacer el asfalto, y ellos no, porque por razones de apuro tenían que traer a alguien urgente y no respetaron la ley nuevamente. Entonces, por una cuestión de necesidad, urgencia y emergencia, trajeron para hacer al asfalto a un especialista en refaccionar bares. Esto se lo dijimos porque bajamos la constancia, no es que me parecía a mí que el tipo iba a refaccionar bares, era como estaba inscripto en la AFIP, y era además el que había arreglado la terminal, que bastantes fallas tiene, anda a ver el techo de lo que es el comedor y especialmente el sistema de desagüe de la terminal, no había sido muy satisfactorio. Bueno, a este tipo lo trajeron para hacer el asfalto del hábitat y de la plata que le dio la provincia. Fijate cómo está el asfalto, fíjate ahí en la esquina de Gustavo Esteban, fíjate más atrás, fíjate allá en el barrio de San Vicente, donde hay declives, donde se llena de agua, las ondulaciones que hay en la calle Morelli, fíjate el asfalto que han tenido que romper ya dos o tres veces, a tres o cuatro meses de hecho. Eso lo pagamos entre todos. Esta gente siempre hace lo mismo. En la avenida de Ingreso Maquina, en la avenida Ide, hicieron siete veces una esloma que después la taparon, le pagamos nosotros. Así siempre, todo de apuro y de urgencia. ¿Qué hicieron ahora? Ese terreno que tenía que entrar al patrimonio municipal, dejan sin efecto la compra. Pero no vuelve la plata al municipio. Solamente cuando se murió Remedi, con los sucesores de Remedi, hacen una servidumbre, que no es una transferencia de dominio, sino una tolerancia, para que se instale ahí la planta, pero en favor no de la Municipalidad de Vicuña Maguina, ni del Estado Provincial de Córdoba, sino de la empresa Ecogas. Es decir, a favor de un privado. Dice, porque tenemos la urgencia, que hay que traer el gas, que esto, que el otro. Ocho años tuvieron sin hacer nada. Ocho años de negligencia. Ocho años de incapacidades. ¿Para? ¿Pero cuál es el problema de esto? Esto tiene dos problemas. Suponete que algún día no venga más el gas de allá. Suponete que algún día no venga más el gas de allá. Suponete que algún día se descubra, como ya se ha intentado, que en Levalle en la cautiva hay gas. Y hay petróleo. Entonces el gas, por cuestión de economía, lo vamos a tener que traer de cautivo de Levalle. Algún día, cuando todavía se sigue usando el gas. Eso implica que aquel gasoducto no se usa más. Entonces ese terreno, si se hubieran hecho las cosas, como dice, incorporarlo al dominio público del Estado, y después donarlo con cargo a la provincia, el día de mañana ese terreno tiene que volver al municipio. Y ahí se puede poner una escuela agrotécnica, se puede hacer 1.800 cosas, una planta de traspaso de flete, 1.800 cosas con un poquito de imaginación. Ahora no vuelve nunca más. Porque el día que no funcione más ese gasoducto, como ha pasado en otros casos, esto no es algo excepcional, vuelve a los remedios, a los herederos de remedios. Es decir, que se llevaron la plata, que teóricamente era una donación a favor del municipio para incorporar el patrimonio público, va a volver a los remedios. Y el día de mañana puede venir un gobernador y le diga al intendente, imagina, intendente, ¿dónde está el terreno que usted tenía obligación de donar a la provincia de Córdoba? No está más. Se lo hicimos entender, el chico. Lo entendía, sí, dice, te damos la razón, que acá ha habido cosas, negligencia, atraso, pero, esto hay que hacer. Entonces le decíamos nosotros, ustedes votan la sin razón. Así se perjudica la democracia. Cuando no se vota la razón, y se vota la sin razón. Entonces aplicaron la mayoría automática, como muñeco, levantaron la mano y votaron, y por 4 a 3 hemos perdido un bien municipal. Hemos perdido un bien municipal. Algún día habrá responsables de esto. Hay que esperar. Algún día aparecerá quién se va a hacer responsable de esta gran macana que ha sucedido en Macri. Daniel, la pregunta es, con esta situación, ¿en qué se perjudica el municipio? Y también, sí perjudica un poco el accionar del gasoducto, o sea, el trabajo del gasoducto. El gasoducto no va a continuar. Me dicen, no, porque hacer esto costaría mucha plata, nos llevaría mucho tiempo. Yo creo que eso, estando la provincia por medio, en un mes se hace. Pero siempre hacen lo mismo. ¿En qué se perjudica el municipio? Que un bien, que podría regresar al Estado municipal, y ser de todos los maquinas, se lo regalamos a los Remedy.